Con la nieve hasta la puerta de sus casas y con las calles totalmente intransitables. Hoy en Munarriz había que caminar con mil ojos debido al hielo. Ha caído muchísima nieve el fin de semana. Aquí, yo sé, yo calculo que andará rondando al medio metro porque las ventiscas luego revuelven todo. Y el sábado, por ejemplo, estuvieron aislados. No, no, tenías aquí. O sea que no ha podido salir. No, 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 no. Ajá, mejor en casa. Hombre. Aún hoy el pueblo conservaba este aspecto. Munarriz bajo la nieve. Aquí sí que ha caído una buena. En zonas donde la nieve está virgen alcanza el espesor unos 50 centímetros, medio metro. Hoy en Munarriz había que mirar para abajo y para arriba. Fíjense la cantidad de nieve acumulada en los tejados y los siempre temidos carámbanos. Y vaya si les ha traído complicaciones. La nieve ha afectado hasta un funeral. Su intención era de enterrarlo aquí en el pueblo. Joder, porque tomo la suerte que hay esa viejante nevada aquí va. Aquí con los tractores, con la caja, con el muerto y ¡buah! Era un caos. O sea, aquí se armó un cristo, vamos. Y frío, pues qué día estaba. Al final, con varias horas de retraso, se pudo oficiar la misa por el difunto. Hoy sí ha llegado, pero el fin de semana los vecinos de Munarriz han estado sin pan. Pero ya ves, como ves aquí hay mucha nieve y hielo, mucho hielo. Por los pueblos no se puede andar a pie, tienes que andar porque si no, no... Nadie bajaba por él, así que no quedaba otra que repartirlo puerta por puerta. Estamos como queremos. El pan a la puerta de casa. Oye, el pan no se va a quejar, a la puerta de casa. Hombre, es que no es para menos, no se puede patinar. ¿Usted no ha salido este fin de semana? Nada, nada, nada. Más hoy aquí a la puerta, lo demás, porque tenía marido y ya... Coches sepultados, montoncicos que alcanzaban el metro y medio, puertas selladas de blanco. Así que normal que viésemos así de vacío el pueblo. Y la ventana se me tapó. ¿Para tanto? Con la ventisca, pues eso, se me tapó todo y con el escobón por dentro estoy limpiando. Y ahora mismo, pues yo que salgo de casa, pues también marca tres y medio, cerca cuatro, bajo cero. Están acostumbrados a 920 metros de altitud que su pueblo se vista de blanco. Y el invierno es largo y duro, así que seguro que les volvemos a visitar.